La última aventura de Charlotte, Tomás Fernández Franco. Charlotte está definitivamente arruinado. A cada lado de su bigotillo, una mala arruga encierra, en un paréntesis de espanto, su boca. Charlotte sonríe y con la manga de su americana lustrosa se enjuaga una lágrima tenaz, una lágrima gruesa como un melocotón. Pero Charlotte sonríe, sonríe porque sí, pasea por su habitación como deben hacer los hombres preocupados y hace piruetear su junquillo. De repente ensaya un nuevo paso de Shinmi. Las lágrimas gruesas como melocotones les aplastan la nariz. Una gran carcajada viene de los cinco continentes. Llega hasta él. Charlotte sonríe y tira una pequeña coza como un asno joven. Charlotte sonríe. Número dos. Charlotte sonríe siempre y hace los preparativos de su suicidio. Sus zapatones chapolotean en un gran lago de lágrimas. Con sus tirantes, Charlotte prepara un nudo para ahorcarse de veras. Un gran hipo de miedo le contorsiona el rostro. Sonríe. Pero Charlotte quiere suicidarse. Considerándose ya muerto, entona la marsella por el descanso de su arma. Luego se asigna con las dos manos a la vez y el cuello, bien ligado por sus tirantes, se suspende de un clavo que hay en la pared. En el fondo de la Patagonia, una madre levanta a su hijito en los brazos para que vean la muerte de Charlotte. Número tres. Pero los tirantes se han ido extendiendo poco a poco y Charlotte toca de nuevo el suelo de sus zapatos descomunales. Sus pantalones caídos son como un par de grillos. Encuentra que la vida es agradable y sonríe. Deshace el nudo y contempla los tirantes mugrientos que oscilan pendidos del clavo. Charlotte hace una mueca de asco a la pared, ajusta sus pantalones con una corbata roja y baila. Silva, un aire conocido, y tiza lo guay. Cerca del río Manji, unos mineros gritan, ¡Hurra! Número cuatro. Escondido entre un montón de números viejos del New York Eran. Un muchachito rubio grita, ¡Charlotte! Tengo hambre. Es el hijo de Charlotte. Charlotte se encoge de hombros y sonríe. Llora. Está desolado. Registra toda la habitación buscando pan. Él sabe que no hay nada, pero quiere olvidarlo. Súbitamente se da una parmada en la frente. Evidentemente, ha encontrado una idea. Con su brocha de afeitarse y un resto de la crema negra con que lustra sus botines, pinta en cartón una cara grotesca. Su hijo sonríe y grita, ¡Charlotte! Tengo hambre. Charlotte se tapa los oídos y llora. Sonríe. Con unas tijeritas se corta una mano y se la tira al niño. ¡Come! ¡Come! El hijo de Charlotte se come la mano y grita, ¡Charlotte! Tengo hambre. En una aldea de Siberia, unos hombres barbudos aplauden. Número cinco. Bruscamente se quita su americana y su camisa. Se acuesta en el suelo y sonríe. Llora. Llama a su hijo y le da las tijeras diminutas. ¡Escarba aquí! Aquí en el corazón de Charlotte. El niño escarba. Escarba y saca un gran corazón sangriento con sus manecitas blancas. ¿Qué es esto, papá? Charlotte nos responde. Está muerto. El muchachito rubio medita un momento y se come el corazón. Después sonríe. Es un beefsteak. Una gran carcajada va rodando por la humanidad entera.